¡Aquí estoy! ¡Sáqueme la foto, carnal! ¡Ahí estoy! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Bueno, señoras y señores, lo vamos a hacer con los que me van porque ahí van a presentar a la siguiente agrupación. Así que adelante, muchachonas, es un placer les saludarles una vez más aquí en el Festival de la Raza Mexicana. ¿Sale? ¡Órale, pues! Bueno, aquí te dejo el micrófono y así se la viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros somos Alemán del Show de Luis y Tienes y estamos aquí con Pini y es un placer ¡Gracias! ¡Que viva México! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! Yo quiero ver a los mexicanos. ¿Dónde están los mexicanos? ¡Dame están los mexicanos! ¿Y cuántos mexicanos porteros hay aquí hoy? ¡Yo quiero ver a los mexicanos porteros! ¡Dónde están los mexicanos! ¡Dónde están los mexicanos! Pero primero tenemos los amiguitos de nosotros, otra vez, está Chucky, ¿quién es Chucky? ¡Eso es Belín! ¡Y Belín! ¡Belín! ¡Belín! ¡Belín, Belín! ¡Y tenemos la primera de Belín en este Semi-Flaz! ¡El Chucky Jiménez! ¿Dónde está la Julia de México? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la Julia de México? ¡No, no, no! ¡Gracias gente por estar con nosotros! ¡Es un placer desde el show de Luis Jiménez! ¡Está compartiendo con nuestra comunidad mexicana, nuestros hermanos! ¡Y como me gusta también con el categoría que hay. ¿Dónde está la Julia de México? ¡Bien! ¡Buenos, junta, junta, junta! ¡Délicen que ven aquí compartiendo con mis amigos mexicanos aquí en su día aquí en la 116! ¡Tiene tu grito! ¡Tiene tu grito a Luis! Bueno, en este momento le queremos presentar a un grupo que me encanta muchísimo y espero que ustedes también disfruten de la música de ellos. El océano del canto de la cumbia, así que un cuarto paso para ellos.